Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar unas buenas notas de matemáticas, física y química. Bueno, ahí tenéis la lista de reproducción de todos mis vídeos. Venga, ahí vamos a hacer otro ejercicio que me ha mandado un seguidor, un seguidor de YouTube o de Twitter. Bueno, me ha mandado este ejercicio tan bonito y tan divertido para que me lo pase bien un ratillo. Bueno, vamos a hacerlo, a ver si es fácil o difícil. Tiene una cosa interesante este ejercicio, así que vamos a verlo. Venga, la velocidad angular de un motor que gira a 900 revoluciones por minuto desciende uniformemente hasta 300 revoluciones por minuto, efectuando 30 vueltas. Lo más interesante van a ser estas 30 vueltas. Calcular, apartado A, la aceleración angular, B, el tiempo. Bueno, el tiempo que tarda en dar esas 30 vueltas o pasar de 900 a 300 revoluciones por minuto. Bueno, entonces, en primer lugar, como no tenemos la velocidad angular en nuestro sistema internacional, que son radianes partido por segundo, bueno, pues hacemos el factor. Vale, entonces 90, sabemos que una revolución son 2pi radianes. Bien, revolución, revolución, se nos va. Ya hará minutos ahí abajo, sería un minuto, ¿sí? 60 segundos. Va, con los ejercicios que he hecho... Uy, Sergio, con los ejercicios que has hecho, Sergio, y ya la lías. Bueno, concentración para que no la líeis igual que yo. Un minuto, 60 segundos. Bueno, iba a hablar mejor de Callo, que estoy más lindo. Venga, entonces tenemos 30pi. Sí, que son 94,25 radianes partido segundo. Bien, luego vamos a ello. Los 300 revoluciones por minuto. Pues exactamente lo mismo. Una revolución, 2pi radianes por 60 segundos, un minuto. Vale, miramos diagonales, minuto con minuto se nos van, revoluciones con revoluciones, y obtenemos radianes partido segundo. Y eso nos dará 10pi, ¿sí? Que 10pi es igual a 31,41 radianes partido segundo. Bueno, entonces lo que os dije, lo más importante es que hay que hacer con estas 30 vueltas, ¿vale? De concentración en casa. Venga, alguien me lo diría, lo puede decir. ¿Qué tenemos que hacer con las 30 vueltas? Las vueltas no están en nuestro sistema. Tenemos que pasar ahora al sistema internacional. El giro, ¿en qué se mide? ¿En vueltas? No, el giro se mide en radianes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar de vueltas a radianes. ¿Vale? Si os habéis dado cuenta de eso, hombre, yo creo que no es muy complicado el problema. De vueltas. Tenemos que, ¿qué sabemos? Que una vuelta, ¿qué son? Dos pi radianes. Y ya tenemos los radianos, es decir, ya tenemos el ángulo girado. Tendremos la phi, esa tan bonita que dibujo yo. Sería 60 pi. Sí, que 60 pi son 188,5 radianes. ¿Vale? Y lo vamos a remarcar bien fuerte, que esto es quizá lo más importante de este problema. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos el ángulo girado. Tenemos la velocidad inicial y la velocidad al final. ¿Vale? Ahora empezamos a hacer el problema. Bien, ya hemos pasado todo al sistema internacional. Ahora empezamos a hacer el problema. Sabemos que tenemos un movimiento circular uniformemente acelerado. Bueno, el otro día un seguidor me preguntaba, a ver, por qué sabía yo que era un movimiento circular uniformemente acelerado. Bien, dos motivos. Por el primero, porque soy quien invento el problema. Bueno, por eso no. Venga, el segundo. Porque hay variación de la velocidad angular. Varía la velocidad angular llevar un movimiento circular uniformemente acelerado. Si no varía la velocidad angular sería movimiento circular uniforme. Venga, entonces vamos a ello. Movimiento circular uniformemente acelerado. Tenemos la primera fórmula. Phi es igual a phi sub 0 más w sub 0 t más 1 medio de alfa de al cuadrado. Y miramos. Esta fórmula no la vamos a poder usar porque desconocemos tanto el tiempo como la aceleración angular. Bien, que alfa se mide en radianes partido segundo al cuadrado. Venga, muy bien en casos. Pidí alguno, pero que no. w en la siguiente es igual a w sub 0 más alfa t. ¿Podemos utilizar esta fórmula? No, por lo mismo. ¿Por qué? No conocemos ni la aceleración angular ni el tiempo. Entonces, cuando no funciona ni la primera y no funciona la segunda, ¿a dónde vamos? Venga, muy bien. A la tercera vía, ¿vale? Entonces es w al cuadrado es igual a w sub 0 al cuadrado más 2 phi alfa. ¿Y de aquí qué conocemos? ¿Conocemos esto? ¿Conocemos esto? Venga, podemos calcular alfa. Entonces, alfa será igual a w al cuadrado. Esto pasa por otro lado restando w sub 0 al cuadrado. Y el 2 alfa que está, 2 phi que está multiplicando al alfa, pasará dividiendo. Entonces tenemos w al cuadrado. La w es, decíamos, 94,25 menos w sub 0 al cuadrado que es 31,41 al cuadrado partido 2 por phi y phi lo tenemos aquí marcado a fuego, 188,5. Venga, tiramos de nuestra amiga inseparable a la calculadora y nos da menos 20,95 radianes partido segundo al cuadrado. O recordar que la aceleración angular se mide en radianes partido segundo al cuadrado, ¿vale? Y está bien. Ese signo menos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese signo menos? Ese signo menos significa que el disco o el motor está frenando. ¿Vale? Bien, entonces está bien, porque iba a 900 y luego a 300 estará frenando. Así que ese signo menos, decimos, bueno, signo menos está bien. Eso es que vamos bien. Venga, entonces ahora vamos a otra ecuación. Por ejemplo, voy a ir a esta y ya tenemos el apartado A. Vamos a remarcarlo y ponernos un bien. Y vamos a ir aquí y vamos a trabajar ahora con esa ecuación porque creo que ya podemos calcular el tiempo. ¿Conocemos w? Sí, w es 31,41. Igual a w sub cero, que es 94,25. Alfa es menos 20,95 por el tiempo. Y despejamos el tiempo. 31,41. El 94,25 está sumando, pasa por el otro lado restando. Y el menos 20,95 está multiplicando a nuestra incógnita. Luego pasa por el otro lado dividiendo. Voy a poner ese cero que me quedó chunguete. Y luego me decís que no sé escribir. Venga, ahí cogemos la calculadora y a mí eso me dio exactamente, mira que coincidencia, 3 segundos. Ese es el tiempo en que tarda en reducirse la velocidad del motor. Y este es el apartado B, este es el apartado A y me pongo muy bien que nos lo molestemos todos. ¿Bien entendido? Sí, venga, darle al botoncito de me gusta, suscribiros a mi canal y comentarme ahí si habéis entendido. Sobre todo recordar que esto es lo más importante de este ejercicio. Nos dan vueltas. Claro, ¿qué hago yo con las vueltas? Pues tengo que darme cuenta que las vueltas lo primero que tengo que hacer es pasarlo a mi sistema. Es decir, pasarlo a radianes. Sabemos que una vuelta son dos pies radianes. Importante. Ponemos ahí importante. Que esto nos puede ganar el examen. Venga, pues a por el siguiente ejercicio.